Bueno, estamos aquí otra vez para hacer un Estépticos en el PAP, que esta vez esperamos que os guste tanto como los anteriores. Queríamos deciros que se acaban de cumplir 15 años del primer Estépticos en el PAP, que fue en el Reino Unido. Aquí llevamos menos, pero esperamos llegar a los 15 y superarlo. De hecho, que sepáis que estamos abiertos a cualquier propuesta de temas que os interese tocar y que no hayamos tocado todavía. Podemos tocar un abanico muy amplio, pero siempre hay algo que no se nos ocurre. Y cualquiera que quiera proponernos un tema o incluso un ponente, pues con toda libertad. Hoy vamos a hablar de los chemtrails, que es algo que para muchos durante toda la vida no ha sido más que las estelas de los aviones. Y que de un tiempo a esta parte, la verdad es que no sé exactamente cómo, se han convertido en una amenaza terrible para la humanidad. Porque está, pues no se sabe qué poderes y que nos quieren, según las versiones, pues diezmar la población, esterilizar o no se sentía sobre el clima. También el clima. Y para eso tenemos a Jacob Petrus, que es licenciado en geografía y especializado en climatología. Estuvo muchos años, si sois de Madrid o vivís en Madrid desde hace tiempo, lo habréis visto muchos años en Telemadrid. Y desde el verano pasado tenemos la suerte de tenerlo en Televisión Española, dando la información meteorológica, que ya habéis visto que es mucho más que información meteorológica, porque también dan explicaciones de tipo físico, muy generales, muy didácticos. Y yo espero que en la charla de hoy os dé mucha información que no tenéis, aparte de que luego en el turno de preguntas podréis preguntarle. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Inma. Muchas gracias a ser tíos en el PAP. Me encanta esta idea. ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como os decía, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a escépticos en el PAP, que sé que me encanta esta idea de estar tomando una copa y de aprender un poquito, de debatir, y espero que luego podamos debatir otro caso y os preguntéis lo que queráis. Bueno, como decía Inma, es verdad que hay que hablar de esto del chemtrails, del chemtrails, algunas experiencias y las explicaciones, pero es verdad que de repente, en pocos años, es un tema en el que yo puedo decir que a raíz de una intervención en un programa me veo implicado cada dos por tres y a veces no con un trato muy agradable, por lo que tiene algunos. Pero bueno, el caso es que estamos ahí y no puedo ser, no puedo reaccionar ante determinadas sentencias y determinadas posturas que tiene gente que me parecen una ingresa. Así que vamos a intentar explicar de qué va todo esto. Bueno, para quien, yo creo que todos habéis oído hablar, pero bueno, por si acaso, por si alguien no lo tiene muy claro, es posible que, o a través de algún programa de televisión, de algún amigo que os haya comentado, de alguna presentación de PowerPoint, de algún mail, os hayan enviado imágenes como estas, en las que hay gente que empieza a ver cosas preocupantes. A partir de aquí, empiezan a identificar las nubes, en este caso las estelas que podéis ver en estas, en estas instantáneas, empiezan a enviarte imágenes de cada vez de aviones, de asignatarias, de comentarios, bueno, en definitiva son imágenes que, claro, las va recibiendo de los interiores de los aviones, donde te dicen que estas son las sustancias que van esparciendo por el cielo, bueno, son todas instantáneas y, claro, una vez las va recibiendo, añadidas de comentarios, de temores, aquí ves la diferencia entre un contrail, un centrail, bueno, la verdad es que al final, yo creo que es un poco de temor, ¿no? Pero un poco de temor algo desconocido, yo entiendo que alguien que no tenga nociones de física, nociones de meteorología, de climatología, cuando te empiezan a relacionar esto con enfermedades o con cambio climático, entiendo que a todo el mundo le da miedo, incluso a veces, jugando en este temor, pues al final uno se encuentra con una imagen como esta, ¿no? Estos son el efecto óptico que provocan las sustancias químicas en el cielo, y bajo este prisma, a mí me da hasta miedo, y luego digo, pero si el arcoíris es igual y no me da miedo, bueno, bueno, vamos a ir de alguna manera, bueno, ese es el debate, chemtrails, ya sabéis que es la abreviación de chemical y trail, es decir, es una estela química, y un contrail, la abreviación de condensation trail, es una estela de condensación. Bueno, aparentemente este es el debate, según la teoría de los chemtrails, no sé, no quiero tapar a nadie, digo, algunas o todas las estelas que aparecen en el cielo, dejadas por aviones, esparcen sustancias químicas con el objetivo de controlar el clima, propagar enfermedades, guerra biológica o química, causar sequías, usos militares, comunicaciones, radar, alterar el aire. A grandes rasgos, ¿cómo? Matar ángeles. Matar ángeles también, si es verdad, aquí me han enviado un enlace ya, que ya les digo, y el sur, que era matar ángeles. Bueno, a mí, de aquí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera, es algo que después de hablar con mucha gente que defiende la teoría de los chemtrails, no me han conseguido aclarar. Porque veréis que algunos afirman que todas las estelas son chemtrails, es decir, son sustancias químicas esparcidas en el cielo, y hay algunos que afirman que sólo son algunas. Los que dicen que son algunas, cuando le preguntas cómo diferenciar desde el suelo un chemtrail y un contrail, todavía estoy esperando que alguien me dé una respuesta. Bueno, eso es lo que primero me llama la atención. Y luego lo segundo, es que es fantástico. Un chemtrail sirve para todo. O sea, los parces, sirve para controlar el clima, para propagar enfermedades, para alterar el ADN, para las comunicaciones, es decir, bueno, es que, ¿sabes? Me quiero mojar y no quiero, o sea, no quiero pronunciarme, creo que vosotros haéis vuestras propias conclusiones. Bueno, digo, mira, vamos a consultar algunas páginas web y voy a poner frases que me llaman la atención. Por ejemplo, chemtrailmadridlogspot.com.es Nos roban la lluvia a los españoles. Bueno, decía que ahí se utiliza para desviar frentes nubosos, disolver nubes de lluvia o crear borrastras artificiales. La sequía en España era totalmente anormal y artificial. Bueno, a mí particularmente, pues como me dedico a la información meteorológica, pues me llama mucho la atención. Básicamente porque relacionar sequía con chemtrails, pues me parece un argumento, bueno, muy bajo de razón. Es decir, las sequías forman parte del clima de España. Eso es una evidencia. Que sepáis, pues, para que alguien, por si alguien tiene dudas, hay una rama de la climatología, que es la climatología histórica, y en la que intenta buscar herramientas o fuentes de información para conocer cómo era el clima en el pasado. Por ejemplo, una de ellas, que me llama bastante la atención, es consultar en la documentación de las iglesias, de las parroquias, cuándo se celebraban misas o rogativas para pedir lluvia o bien para pedir que dejase de llover. El extremo era ya sacar la figura a las calles del pueblo o bien al campo para pedir, por ejemplo, que lloviese. Esas eran las rogativas pro clubia. Como todo eso queda documentado, es fácil saber que ha habido sequías desde siempre en España, y con esa información podemos retroceder mucho antes de que hubiese esteras de condensación, pues en Chemtrail se lo contiene. Otras más, dice, los días que fumigan brutalmente, ver las fumigaciones más brutales se ven por encima de Lleida, una media de 80 aviones, un tráfico aéreo desproporcionado para una humilde ciudad como Lleida. Cosa que tampoco acabo de entender estos razonamientos, quiero decir, una cosa es el cielo y los aviones que pasan, y la otra es el aeropuerto que tengas más cercano. No hay ninguna relación directa. Otra vez, dice, ¿por qué son fumigaciones? Porque tras pasar estos aviones, cisterna deja en el cielo, ha hecho una porquería, comparándolo con los días que no pasan. De hecho, es muy probable que esas estelas en forma de X que vemos en el cielo sean marcas que dejan los pilotos para que puedan ser visualizadas desde los satélites para hacer un seguimiento de la evolución de la distribución de las líneas químicas. Dice, la refracción o fluorescencia que se observa en la foto en un área de nubes ocurre por la caída de las sustancias de los Chemtrails. En la foto, abajo, nubes brumosas por encima de los árboles. Es decir, aparte, esta idea es conspirativa, ¿no? Es agarrarlo todo y ver mucho donde hay, hay poco o nada. Bueno, otra que me ha dado gracia es, pues, de todas estas funciones para lo que sirven los Chemtrails. Dice, el escudo antimisil es una tapadera para desertizar España. El anticorrión de las azones es artificial. El cambio climático es intencional. En Almería no dejaba de llover gracias al electronite. Moscú fumiga sobre las nubes con cemento para evitar las precipitaciones. Desbalance y único electrólisis microondas. Las huelgas de pilotos de Iberia son para expulsar las fulminaciones. Y al final, lo hacemos en un saco todo y venga, echa entre él y se ve para todo. Bueno, ya el sumum es esto. Como podéis ver, del 6 de febrero a las 7 y media de la tarde en el Hospital de los Marcos, en el Mar Menor, en Murcia, una charla informativa. Tengo la sospecha de que esta charla no se ha producido y que esto es un invento. Lo digo porque he intentado ver si alguien me aclaraba esto porque dudo mucho que un hospital de la red pública sanitaria española dé lugar a una charla informativa sobre Chente. Lo dudo mucho. A mí me gusta mucho porque, si veis, a lo mejor es que estáis más lejos, dice, comunicado para personas de Murcia, Mar Menor, Cartagena. Si alguien se encuentra mal después de las fumigaciones de estos días, sea un simple dolor de cabeza, angustia, presión en la garganta, ansiedad o dolor en el pecho como si faltara el aire, alergia o picores y goteo nasal, asma, fiebres y sudores, se queda vía respiratoria, se ha irritación vía respiratoria, es en la piel, seca, dolor muscular o articular extremo o cualquier otro síntoma, infórmate y comparte con nosotros tu experiencia. Y cualquier cosa que os pase, lo os entre. O sea, yo no sé, claro, es que mi experiencia es, cada vez que he intentado debatir, esto lo digo muy serio, con una persona que crea en esta teoría, no consigo entrar en razonamiento, quiero decir, una persona que cree que los chemtrails son responsables de todo esto, ¿significa que todos estos efectos ya no son por nada más que por los chemtrails? ¿Cómo es? Nunca lo he conseguido entrar aquí, pero bueno. Bueno, vamos a la parte un poco más científica, ¿por qué se forman las estelas? Mira, esto es un motor de un avión, no tiene más, es un motor de avión a reacción o turbo-reactores, que nos encontramos actualmente en la gran mayoría de los aviones que vuelan por nuestros aires. Tampoco vamos a entrar en temas técnicos, lo importante es la entrada de aire, la presión que se ejerce sobre ese aire dentro del motor y la salida, como si fuera un tubo de escape. Y lo importante, los aviones utilizan queroseno. El queroseno es un derivado del petróleo, al igual que como podéis ver aquí después de su refinado, como es el gas, la gasolina para el motor... ¡Gúmeros el rendimiento lo que termina avalando a los futbolistas! ¡Gúmeros! ¡Gúmeros el rendimiento lo que termina avalando a los futbolistas! ¡Gúmeros el rendimiento! ¡Gúmeros el rendimiento lo que termina avalando! Bueno, ya es un sistema que utilizan queroseno, que es un derivado del petróleo, y por lo tanto, lo importante es un hidrocarburo. Es decir, al final, el sistema es un poco parecido, sobre todo al tipo de residuos que dejan los automóviles. Súper importante este gráfico y muy preocupante. Luego, un poquito más adelante, volveré a hablar de él. Bueno, la combustión del queroseno, dependiendo de las condiciones en las que se da la operación, la altitud, la humedad y la temperatura, consigue, lamentablemente, generar todos estos residuos, en los que el mayoritario es H2O, agua. Ya veremos en qué formato, ¿vale? Pero además, luego, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de carbono, dióxido de humre... Bueno, un montón de residuos, lamentablemente. Un dato importante. La temperatura en la atmósfera disminuye a razón de, más o menos, 0,6 grados centígrados cada 100 metros. ¿Vale? Es importante porque, si hacéis por una regla de tres, encontraréis que disminuye 6 grados cada 1000 metros y unos 60 grados cada 10.000 metros. ¿Vale? Por lo tanto, si estamos a 15 grados aquí en la superficie, le restamos los 60, y encontraréis un poco la temperatura de la altitud de crucero de un avión. Entonces, cuando habéis volado, ahora que se llevan estas pantallitas que traen toda la información, pues, la velocidad, la altitud, incluso muchas veces, ver la temperatura, y podréis ver que ronda, pues, a veces, los 30, 40, 50 o 60 grados bajo cero. ¿Vale? Bueno, a partir de aquí, para que veáis que esto es muy importante, esto es un mapa, por ejemplo, de los que utilizamos los hombres del tiempo, es decir, la temperatura a 500 octopascales, que equivale a unos 5000 metros de altitud, y veis que, por ejemplo, no sabemos, estos días, estos del sábado, del domingo, día 2, pues, bolsas de 30 grados bajo cero. Esto a 5000 metros de altitud, es decir, que encontrar 40, 50, 60 grados bajo cero a 10.000, desde luego, no es nada extraño. Bueno, a partir de aquí, claro, ¿qué ocurre? Tenemos un residuo, que es en forma de H2O, que se encuentra con temperaturas extremadamente bajas, de 40 a 60 grados bajo cero, y claro, lo único que pasa es, pues, que hay una muchas veces, existe un espacio entre la salida de humo del motor de los aviones, y cuando se empiezan a formar los cristales, sencillamente porque necesita, aunque sea un pequeño periodo de tiempo, para que el vapor de agua se convierta directamente en cristal de hielo, es un proceso que se llama sublimación, no hay el paso intermedio del estado líquido, sino que directamente, como vapor de agua, se convierte en cristal de hielo. Y a partir de ahí ya, tenemos formada la estela. Es algo parecido, algo parecido, a lo que ocurre, pues, por ejemplo, con estos días de invierno, en los que el vapor de agua, la humedad que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que acompaña a nuestra respiración, tiene una temperatura elevada, cuando exhalamos, esta masa de aire que nosotros emitimos hacia el exterior, con temperaturas muy bajas, la humedad que contiene, se condensa, en este caso no serían cristales de hielo, sino que serían gotitas de agua, porque la temperatura no es tan baja, ¿vale? Y de hecho podéis a veces probarlo vosotros mismos, que no es automático, no se convierte ya en gotitas de agua dentro de la boca, es decir, hay una distancia, y luego ya entramos en ese proceso. Pero insisto, la diferencia es que aquí hablaríamos de gotitas de agua, mientras que las estelas de condensación hablaríamos de cristales de hielo. Bueno, como habéis visto, en los residuos que generaba el keroseno, es muy importante las condiciones de la atmósfera en ese momento, marcadas por la temperatura, por la humedad, por la presión y por el viento. Y una vez tenemos formada la estela, también es extremadamente importante estas cuatro variables para comprender qué va a pasar con la estela, porque no siempre va a estar, no siempre se va a crear con la misma facilidad, no siempre va a tener la misma persistencia. Por ejemplo, cuando la humedad del aire es inferior al 60 o al 70%, los cristales de hielo se subliman, es decir, pasan de hielo a vapor de agua sin pasar por el estado líquido, es un cambio muy rápido, y por lo tanto la estela de condensación desaparece. Bueno, esta es una de las opciones que tenemos. Si la humedad es superior al 60 o 70%, no existe este proceso físico de sublimación, y por lo tanto la estela permanece. Siempre, solo estamos hablando de humedad, no entro en las otras variables, temperatura, presión o viento. Y una curiosa, es que si la humedad ya es muy elevada, superior al 70 o al 80%, hay otro fenómeno físico que se llama la creción, y es que sobre ese cristal de hielo que se ha formado fruto de la estela, el vapor de agua que hay en la atmósfera también se condensa sobre esa partícula de hielo. Sabéis que muchas veces, para que, por ejemplo, se produzca lluvia, necesitamos un núcleo de condensación. Muchas veces, si viésemos cada gota, es fácil encontrar dentro de cada gota un granito de sal, un granito de polen, porque actúa como núcleo de condensación. La humedad que hay en la atmósfera, más fácilmente tiene que buscar algún sitio donde condensarse, pues busca estas partículas pequeñas. Bueno, sería algo parecido a esto. Bajo este prisma, ya veis como la humedad realmente es la más importante, la temperatura no tanto, el viento sí, y probablemente, si tenemos un viento fuerte, la estela va a variar o desaparecer en todo caso, y la presión no tanto más que nada, porque no varía tan excesivamente. A partir de aquí, ¿qué ocurre? Pues que una vez tenemos la estela, a veces encontramos esta imagen en poco tiempo. Generalmente, cuando veis esta imagen, es porque hay un poquito de viento, no muy intenso, tampoco excesivamente débil, pero lo que hace, como podéis ver, es arrastrar los cristales de hielo un poquito en horizontal, y por eso la estela se extiende. En otras ocasiones, como por ejemplo, cuando la humedad es muy elevada, las estelas de condensación, o bien crean ya un manto de nubes altas, o bien se juntan con nubes altas de las naturales, podríamos decir así, porque las nubes altas de este tipo, que son cierros, o como por ejemplo el fondo de estas diapositivas, que son cierros, son nubes formadas por cristales de hielo, al igual que las estelas de condensación, esas existen de forma natural, pero llega un momento que las estelas, cuando se empiezan a estirar y difuminar, pues ya adquieren el mismo aspecto. Podríamos decir que las estelas son cierros de forma artificial. En algunas ocasiones, también la veréis interrumpida, y ahora vais a entender por qué. O por ejemplo incluso esta, esta novela la vimos hace muy poquito en Málaga, es muy difícil de ver, además tiene una duración muy breve, pero incluso dentro de esa capa de cierros, o más bien de altocúmulos, que son unas nubes un poquito más bajas, pues a veces se producen movimientos de subsidencia, es decir, descendentes, y resulta que adquieren esta forma. En ocasiones, se ha visto como está este tipo de nubes, también la genera el paso de aviones. No siempre, pero también siempre. Bueno, os decía, sobre todo pendientes de esta, para que entendáis, que la atmósfera se divide en masas de aire, separadas entre ellas como agua y aceite. Es decir, la atmósfera no es solo una, está dividida, como si fuera más o menos, pues esta imagen. Entonces he puesto, en la que existen masas de aire, que tienen temperaturas, presiones, humedad, distintas. Y por lo tanto, realmente un avión, cuando circula por la atmósfera, es como si fuese cruzando, esta mezcla de agua y aceite. Cada una, con unas características determinadas. Por eso en parte, las estelas de condensación no aparecen siempre. Porque no siempre vamos a tener la misma humedad, la misma temperatura, la misma presión. Para que entendáis, y efectivamente lo vais a relacionar, en estas masas de aire distintas, es muchas veces lo que os enseñamos en la tele. Estos mapas isobáricos. Realmente los frentes, que nosotros muchas veces, nosotros decimos un frente frío, un frente cálido, un frente fluido, lo que hacen es señalar la diferencia, el límite, ¿verdad?, entre estas masas. Realmente decimos, ¿es un frente frío? Pues es un frente, es la parte delantera de una masa de aire frío. Frente cálido, la parte delantera de una masa de aire cálido. Bueno, pues aquí tendrías un esquema, muy sencillo, o por ejemplo, este mapas isobárico, insisto, de los que enseñamos todos los días, en la información del tiempo. Y esta parte curiosa, mira, esto es un corte vertical de un frente frío. Sabéis que el frente frío pesa más que el caliente. Cuando llega un frente frío, lo que hace es moverse como si fuera una cuña. Se va metiendo por debajo de la masa de aire cálido. Se va metiendo, se va metiendo, al ser más denso, más profundo, y al irse metiendo, lo que provoca es que el aire cálido se vea obligado a ascender, y a partir de aquí tenemos la formación de nubes, y por lo tanto, al final, la formación de precipitación. ¿Vale? Justo cuando llega el frente. Esto es importante porque, sobre todo cuando se generan nubes potentes, que consiguen dejar precipitación, en las capas más altas de la atmósfera, estáis viendo más o menos a unos 10.000 metros de altitud, C, B son cumulonimbus, C, S son cirrostratos, y C, I son ciegos. Muchas veces, cuando veáis estelas de transversación en el cielo, nos indican la proximidad de un cambio de tiempo. Es decir, se forman estelas porque hay humedad, hay una elevada humedad en el aire. Y si hay una elevada humedad, es porque muy probablemente, estemos aquí. Aparentemente, no vemos nubes en el cielo, si el avión, como se empieza a encontrar humedad, consigue formar una estela más fácilmente, y el cambio de tiempo acabará llegando. No siempre, porque esto no es una regla de tres, pero muchas veces, y a partir de hoy, os invito a que lo comprobéis, veréis que cuando aparecen estelas, y son persistentes, al cabo de 24, 48 horas, tenemos un cambio. Todo ello, básicamente, porque siempre estamos hablando de los 10 kilómetros de altitud, hasta la tropopausa, que es donde se producen todos los fenómenos meteorológicos, y por donde circulan los aviones. O en todo caso, lo que intentan los aviones, si veis la altitud a la que circulan, ronda los 10 kilómetros, porque lo que intentan es estar siempre por encima de los fenómenos meteorológicos más virulentos que hay en la atmósfera, al menos para intentar tener un vuelo algo más tranquilo. Básicamente, por eso que siempre estamos hablando de los 10 kilómetros de altitud, y no de 15. Y a partir de aquí, porque veréis que, gente que defiende la teoría de los chemtrails, pues dice, pero ¿cómo va a haber tantos aviones en el cielo? Como es el de Lleida, que decía, pero un aeropuerto humilde, ¿cómo va a tener más de 80 estelas? Pues mira, sabéis que, los aviones, a pesar de que pueda parecer que se mueven de una forma aleatoria por el cielo, hay una especie de carreteras o de autopistas que siguen, no se mueven muy bien, me voy de aquí a Sevilla, y paso por Cuenca, o mañana por Maragano, pues estas son las rutas que siguen, así que es normal que según donde vivamos, veamos más estelas de condensación que en otros puntos, ¿vale? Y además, indudablemente, con aeropuertos, con mucha densidad de operaciones o de viajeros, indudablemente, las estelas pueden ser mayores. A nivel mundial, indudablemente, la aparición de estelas, y esto se comprueba fácilmente con imágenes de satélite, y las que a veces vemos las estelas, se aprecia perfectamente esto. Es decir, no vemos densidad de estelas de condensación, no sé qué deciros, sobre el sur de Argentina. No las vemos, porque la densidad de aviones que pasan por ahí es mucho menor. Si bajo el prisma de la teoría de los chemtrails, a lo mejor tendríamos que tener esas estelas químicas en todo el mundo, ¿no? O también sigue la misma parte. Ya no he entrado. Importante, datos. Entonces dicen, no, 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 puede ser que haya tantos aviones. Mirad, yo realmente reconozco que al preparar esas presentaciones cuando las consulté a través de AENA y me parecieron bastante impresionantes. Son las operaciones en aeropuertos españoles del año 2013. Solo en Madrid-Barajas 333.000 operaciones en un año. Y en toda España 1.790.000 operaciones. Y en lo que operaciones son por cada despegue y aterrizaje de cada vía. ¿Vale? A ver, regla de 3. ¿Vale? Son 4.900 operaciones cada día sobre el cielo de nuestro país. Así que, al que os diga, uy, hoy he visto 8 estelas de condensación, es decir, pues mira, he visto 8 y todavía te quedan 894. ¿Vale? Son datos bastante espectaculares y claro, solo estamos hablando de operaciones en aeropuertos españoles. Si ya tuviese que incluir aviones que pasan por encima del territorio español pero que no aterrizan en ninguno de ellos, ¡guau! Si queréis comprobarlo, una aplicación que podéis llamar es bastante divertida, Flag Radar 24, la podéis bajar en el móvil y vais a ver en tiempo real todos los aviones que hay en los cielos de nuestro país. Lo podéis seguir perfectamente. Incluso si tenéis algún amigo o un familiar que tiene que llegar, lo vas viendo a medida que se va a empezar. Son 90.000 operaciones al día todo el mundo. Son datos abrumables. Bueno, visto lo visto, yo creo que bajo un prisma racional y de ciencia, yo creo que queda claro, no sé si alguien tiene alguna duda en cuanto a estas razones que acabamos de exponer, porque ya luego lo que quería entrar es a qué juegan o con qué juegan los defensores de la teoría de los chemtrails para confundir y para crear temor. Y lo hacen. Y lo hacen, a veces, yo no sé si malintencionadamente, si no lo hacen malintencionadamente, pues casi. Porque, pues es que no se puede conseguir. ¿Vale? Mira, por ejemplo, una fotografía que os encontraréis muchas veces en estas presentaciones de Powerpoint defendiendo la teoría del 80. Es una nube de Prandtl-Glauer. Es una nube que queda generada por efecto de los cambios de presión cuando un avión supera la velocidad del sonido. ¿Vale? Es espectacular, tremendamente difícil fotografiarla, así que os encontraréis que tampoco hay muchas fotografías de este fenómeno, pero si las hay, existe, está completamente demostrado. Las encontraréis en estas presentaciones malignas. Torbellinos de punta alarma. Otro tipo de fotografía que vais a encontrar, porque claro, os vendrá una persona y os dirá, sí, sí, pero yo he visto los chemtrails también cuando los aviones despegaban, y no a 10.000 metros de altitud cuando había temperaturas tan bajas. Y a lo mejor os he enseñado una fotografía como esta, que de hecho es bastante curiosa, porque veréis como sobre las alas se produce una condensación y además en la punta de las alas también estas nubes así, bueno, en forma de torbellino, pero muy estrecha. Siempre que veáis este tipo de nube generada por un avión es bajo unas condiciones de humedad muy elevadas. ¿Vale? Básicamente, ahora veréis el siguiente, pero esta de aquí, ¿sabéis qué? Para que un avión vuele, el ala en la parte superior es más cóncava y por lo tanto ahí hay un cambio de presión que es el que, digamos, que sustenta el avión, es decir, el aire al tener que pasar por el ala se ve obligada a ascender y posteriormente a descender la diferente velocidad que lleva el aire por encima del ala que por debajo es lo que crea como una especie de vacío y es lo que consigue sustentar el avión. Cuando uno lo ve y luego se tiene que montar en un avión pues dice, por Dios santo, bajo este razonamiento no me acabo de creer que una máquina como esa se va a volar. Pero al final es así, así ola. ¿Qué ocurre? Que bajo condiciones meteorológicas con muchísima humedad ese descenso de presión que se produce encima de las alas es el que favorece la condensación y por eso solo veis esta nube encima del ala. Lo otro, este churro que sale de la punta de las alas es una estela turbulenta y aquí veis un esquema. Es decir, bajo ese mismo prisma de diferente velocidad que adquiere el viento al pasar por encima del ala y por debajo cuando llega al extremo del ala y se junta es el que genera estos vórtices. Como dentro del vórtice la presión atmosférica disminuye ahí también tenemos la condensación. A alguno le parecerá súper raro y a alguno cuando vea esto no le parecerá tan raro. En las competiciones de Fórmula 1 cuando se han disputado con lluvia habréis visto este tipo de nube generada por los alerones de los Fórmula 1 que sobre todo se generan en la punta donde ocurre un fenómeno físico particular. Son los torbellinos de punta cuando estéis con los colegas viendo la carrera del domingo ahora cuando empiecen vais a quedar ahí de maravilla. Bueno, otra que vaya genera un temor las nubes whole globe. ¿Os acordáis de esa nube estrecha que os he dicho que había aparecido en Málaga hace muy poquito? Pues es un mecanismo parecido es decir, aquí lo que hemos tenido es un movimiento descendente del aire al descender arrastrado la humedad de hecho aquí veis esta especie que parece como una cortina de lluvia pero no toca el suelo se ha evaporado antes se llama virga y lo que provoca al final es una especie de agujero por eso esto de whole globe en ocasiones también generada por el paso de un avión lo que facilita ese movimiento de la mosa. Bueno, pues también encontraréis esta fotografía o parecidas en las que os dirán aquí veis perfectamente el interior de un avión en el que se almacenan las sustancias químicas que luego van a ser esparcidas claro yo entiendo que si uno no sabe es conocedor pues lo ve y dice ostras pero que fuerte se han cambiado todo el interior del avión y aquí está todas esas sustancias químicas que sirven para alterar el ADN para cambiar el clima tal, tal, tal bueno resulta que al final esto lo único que es para que no están en el esquema son procesos de certificación de los aviones lo que hacen es aparte de llevar esos tanques que podéis ver ahí llenos de agua lo que se hacen es hacer desplazan los volúmenes de agua en el interior del avión para que tengan pesos distintos dentro del avión y ver las reacciones que tiene el avión en el aire creo que es el esquema creo que es lo que acaba al final contando en este texto así que lo siento si no hay alguien que se vea tremendamente decepcionado también esta fotografía que corre mucho con esas presentaciones al final esto es un un test de congelamiento porque básicamente los aviones tienen un problema aquí lo veis con otro tipo de prueba es que la formación de hielo sobre las alas de un avión puede ser tremendamente peligrosa más que nada porque lo que puede hacer es inutilizar algún de los mecanismos que tiene el avión para moverse por el aire ahora ya no tanto habréis visto que sobre todo en Estados Unidos cuando veis imágenes de estos temporales de hielo y de nieve los aviones son tremendamente esparcidos por unas sustancias antes de descargar y sobre todo lo que están haciendo es intentar evitar que se forme hielo o deshacer el que se haya formado claro para conseguir este resultado al final lo que hay que hacer es unos test de congelamiento también posiblemente os encontraréis instantáneos como estas el fuel dumping que no es nada más que la suelta de combustible que lamentablemente también ocurre cuando un avión se encuentra en dificultades y tiene que hacer un aterrizaje pues no en las mejores condiciones una de las primeras cosas que hace es soltar fuel para intentar evitar ¿sabéis qué? en la gran mayoría de aviones el fuel está acumulado en las alas así que para soltarlo lo suelta a través de las alas ¿vale? la vemos en la imagen que son por ahí esta fantástica la siembra de nubes aquí ya jugamos ya jugamos mucho a confundir es decir cuando cuando uno por ejemplo intenta defender todo esto que os he estado explicando hasta ahora entonces sale alguien y te dice pero hay aviones y se sabe perfectamente que han dispersado sustancias químicas por el aire efectivamente sí los hay y en los años 60 y 70 en España se habían hecho muchísimos experimentos que cuentan este esquema como podéis ver con una avioneta se lanza yoduro de plata o a veces bromuro de las partículas lanzadas actúan como núcleos de congelación o condensación si nos acordáis lo que os contaba antes la humedad busca algo para condensarse alrededor de ella en este caso partículas de yoduro de plata se potencia o inhibe la precipitación en función de cuáles sean las condiciones dentro y fuera de la nube eso con una avioneta por ejemplo si os vais por Soria Teruel incluso os encontraréis con asociaciones que dicen pues claro aquí no hay nada demostrado que cada vez que ven nubes de tormenta escuchan avionetas y que una vez ya han volado al final las nubes se marchan no es ninguna tontería es decir hay gente que sigue creyendo y aquí no lo digo como que yo esté en contra o que me parece que es una tontería esto es otro tema completamente distinto porque hay un razonamiento físico para explicar si tú siembras con partículas es posible que la humedad se condense alrededor de estas partículas entonces hay gente que sigue creyendo que sembrando nubes con yoduro de plata se rompe el mecanismo interno de la nube sobre todo en estas nubes de tormenta los cumulonibus y por lo tanto impides al final la formación de granizo como os he comentado provincias de Soria Teruel donde el cultivo es tremendamente importante y una granizada puede ser muy perjudicial bueno si vosotros tuvieseis un campo con vuestro cultivo y os dijeran que pongo una avioneta voy a sembrar y evitamos la formación de granizo aunque no sepamos exactamente si funciona o no seguramente diríais que sí para evitar los daños ¿vale? lo digo porque además si vais por estas zonas no es que os encontréis aquí como dice desde un cañón en tierra pero es posible que os encontréis con quemadores de yoduro en medio de los campos encontraréis una especie de chimenea y hay gente que quema yoduro de plata un mecanismo parecido se supone que la corriente de aire caliente ascendente si va en dirección a la nube con yoduro de plata al final acabará condensando la humedad y teóricamente rompiendo el mecanismo de la nube y evitando la posibilidad de que se forme de granizo esto os sonará el gobierno de la comunidad de Madrid estaba haciendo experimentos aquí en el sistema central para provocar lluvia artificial con las nubes de retención que quedan acumuladas en la sierra no tanto con las nubes de tormenta porque ahí ya entras en un debate muy peligroso es decir si el sistema central genera una nube de tormenta que posteriormente va a dejar lluvia en Segovia yo que soy de Madrid que de hecho tengo a quitarle el agua que posteriormente va a caer en Segovia por hoy parece una tontería pero es tremendamente importante entonces el gobierno de la comunidad de Madrid lo quería hacer si os fijáis muchos días tenemos el cielo prácticamente despejado y sobre la sierra un paquetón de nubes ahí pega pues se quería hacer con ese tipo de nubesidad mi opinión a ver la Organización Meteorológica Mundial lo que dice es que no está demostrado que este sistema no es que no funcione pero sí que sea efectivo es decir sí puedes provocar una pequeña precipitación pero pequeña precipitación no está demostrado que sembrando nubes al final crees una gran precipitación en parte porque ¿cómo lo demuestras? yo tengo una nube que amenaza con dejar granizo es decir que amenaza con dejar lluvia yo voy con una avioneta ahora siempre llueve y digo ¡ah! ha sido la avioneta oye a lo mejor la nube y ahí va a dejar lluvia por sí sola es decir es muy difícil de demostrar y en cualquier caso la Organización Meteorológica Mundial lo que acaba diciendo es que bajo el coste económico que suponen este tipo de operaciones no cree que sea bueno no se dice no al final sí la inversión pues no compensa desde luego con el resultado de este tipo de de procesos habréis oído hablar por ejemplo en China que presume mucho de lluvia artificial de hecho con la inauguración de los Juegos Olímpicos en Pekín los chinos estuvieron presumiendo de que tres días antes habían sembrado todas las nubes que había alrededor de Pekín para que la ceremonia de inauguración hiciese sol claro y yo luego cuando veo que hay daños en China por las lluvias digo entonces si funcionaba también porque no lo estamos haciendo constantemente y evitamos esas inundaciones que queremos constantemente es decir que es todo muy relativo de esto luce también fijaos que casualidad Rusia bastante sana Cuba también luce de este sistema China Cuba lo que sea bueno el caso es que lo haremos y luego esta otra parte a mi me hace mucha gracia que me digan no se alteran el clima y ojo que pena porque me parece tan lamentable es que las estelas de condensación modifican el clima de la tierra o sea no hay que pensar en sustancias químicas las estelas de los aviones modifican el clima de la tierra en que porción bueno ahora lo podemos ver que ocurre con las nubes sobre todo quiero que miréis las de la izquierda hay clouds nubes altas tipo cirrus formadas por cristales de hielo que son las estelas de condensación artificiales o las nubes de forma natural lo que hacen si os fijáis al estar formadas por cristales de hielo y ser más bien delgaditas dejan pasar la luz del sol ¿vale? pero lo importante es lo que ocurre con la radiación que la tierra emite sobre todo de noche de vuelta hacia el espacio esas nubes altas las retienen y por lo tanto lo que hacen es retener el calor emitido por la tierra es verdad que reflejan un poquito de la radiación que llega desde el sol hacia la tierra pero sobre todo el papel importante es con la radiación de vuelta lo podéis comprar vosotros mismos en noches en las que haya nubes altas la temperatura disminuye menos de hecho por ejemplo después de los atentados del 11S en Nueva York sabéis que durante tres días el espacio aéreo estuvo cerrado y entonces hubo unos meteorólogos estadounidenses que decidieron observar que pasaba con las temperaturas y descubrieron que durante esos tres días como media las temperaturas habían sido un poquito más altas a mediodía y un poquito más bajas de noche posiblemente porque al no haber estas nubes de noche el calor se escapaba más fácilmente y por lo tanto la temperatura bajaba y de día no había esta pequeña mantita y por lo tanto los rayos del sol incidían más fácilmente y por lo tanto la temperatura subía otra cosa luego ya son estas son nubes bajas pero no tienen la misma cosa para que entendáis que esto es un esquema de al final cómo se calcula el cambio climático para que entendáis que se incluyen muchos factores entre ellos la presencia de las nubes altas o de las estelas de condensación pero también otros como la concentración de gases de efecto invernadero las partículas sólidas cuando alguien nos diga que se modifican el clima o no quiere decir en el estudio final del cambio climático está la presencia de las estelas de condensación y claro otra parte aparte de físicamente del calor que retienen los aviones a mi hay otra parte que me preocupa tremendamente he vuelto a este gráfico porque como podéis ver de esos residuos que genera el queroseno en la combustión de los aviones hay una parte que es dióxido de carbono el CO2 máximo responsable del calentamiento global que sofre la Tierra y encima no es que emitamos grandísimas cantidades y además con muy poco control sino que encima lo hacemos a la altitud perfecta no es que tengamos que esperar que emitidos en la superficie se desplacen hacia arriba no los emitimos directamente a 8000 9000 10.000 metros de altitud que es donde son más dañinos o esta parte que si os fijáis la hemos tocado muy poco o sea que como sociedad hemos restringido muy poco las emisiones de dióxido de carbono por parte de los aviones pues quizás deberíamos hacerlo más y deberíamos exigir que hubiese un mayor control ¿vale? entonces claro a mí que volviendo al principio que los chemtrails alteren el clima pues claro yo me río pero vaya los chemtrails no alteran el clima lo alteran las estrellas de condensación y en una porción elevada así que no hay que esperar a esas sustancias aquí veis la proporción normalmente el dióxido de carbono que es el gas que más proporción ocupa en ese efecto de calientamiento global aquí con esto os voy a dejar para que abréis vosotros y preguntéis lo que queréis aplausos